¡Lik! 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 ¡Ya empecé a grabar, Lik! ¿Por qué no avisar vos? Me llaman el imprevisto. ¡Ahhh! 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 ¡Baja! ¿Cómo estás, Lik? Bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo sentís un malol? Ajá. ¿Qué es? Como que... Como que cuando tenés muchas cocarachas. Ajá. O miedo de ratoncitos o algo, pero se siente un malol. O de alguna refri que ya está veterana. De guerra. Ajá. ¿Como que haces tus... Máquinas de guerra? De guerra. Ya no las ha usado, muchachos. ¿Ustedes quieren saber cuáles son las máquinas de guerra? Pregunten. Otro día. Ajá. Otro día. O si no, otro día te las pones, te comprometes. Con señalas. ¡Ahhh! Aunque traigas sus tenis, te... Va. Ahí sí. Trato. Trato. ¡Megas! A veces... Buenas tardes, señor. A veces bromeamos con la Lik, muchachos. Yo le digo... ¿Qué? ¿Qué onda Marit sale, güey? ¿Qué onda vos, Joel? No, no digas, mamá, me güey. Para siempre bromeamos. ¿Va que sí? Eso es mantener la armonía. Sí, para quitarnos el sueño. Y no vamos a decir que en el grupo, que solo somos dos, ¿va? Sí. Entonces, ahí vamos. Para que no se me duerma en el camino, porque aquí, así como la ven, toda... Toda así. Toda así. Toda fresca. No, pero sí, de todas maneras es algo... Bueno, yo tengo algo que pedirte. Una suscriptora me dijo que dieras una vueltecita. ¡Ay, no! Cúrate, cuando te hubiera convencido, me dijo, dígale a esa mujer que yo quiero que una vueltecita. Bueno, para la suscriptora que lo pidió. Ahí está. ¡Ah, bien rogado! Bueno. Vuelta de... Vuelta de modelo. No. Me acuerdo que bien rogado sos. No, este... Sí, es que ella dice que te termina mucho. Ah, qué linda, gracias. Y que ha visto los videos de tu inicio, cuando tenías como que miedo, dígale, con los... ¿Cómo se llama? El vuelo chispudo. Ella te ha visto ahí. Sí. Sí, siempre hay un principio y creo que cuando es la primera vez siempre va a haber un miedo, ¿verdad? Entonces, este... Sí, sí sentía ese miedo como al rechazo, ¿verdad? O miedo a equivocarme también. Sí, mis primeros videos fueron en Guiros Chispudos. También mis hijos ahí se foguearon. Y de los tres solo salió una que le gustó salir ante cámaras y ahorita están en el proceso de entre sí, ¿no? Pero yo sé que cuando pase ese su momento de adolescencia, ella va a retomar su esencia. Su carrera artística. Su carrera artística. No lo paga. No, ahorita sí tengo que tenerle un poquito de paciencia a la Alison porque ella está ahorita en un proceso bien difícil de adolescente, ¿verdad? Entonces, pero sí, me hiciste recordar muchas cosas. También, como te decía, pues yo creo que la vida se va llenando de experiencias buenas y malas, ¿verdad? Y así es como nos forjamos un camino, una historia. Y esto pues va a quedar como una historia para mi vida, ¿verdad? Porque han pasado muchas cosas durante hemos estado en el canal. Y pues les agradezco a los suscriptores que me aceptaron desde el principio, ¿verdad? Porque eso era algo bien difícil, pero gracias a Dios no fue imposible, ¿verdad? Entonces, sí, ya, la vueltecita fue para la suscriptora que lo pidió. Solo me dijo que no dijera el nombre. Me pidió eso. La suscriptora no me dijo. Y gracias por el apoyo. Y como te digo, me empezó a decir que te vio cuando saliste en Wiros Chispús, que fueron a ver unos niños, ¿qué fue tu primer caso? No tengo idea, le dije yo. Niño, me acuerdo. Porque eso fue hace años, le dije yo. Y yo, Wiros Chispús, casi no los miraba. Era raro cuando yo grababa con los patojos también, porque con Jürgen me decían, mira, vamos a ir a sacar a mis sobrinos. Ahí talistas que ahí te vamos a traer. Y nos íbamos todas, va a mucha. Pero sí, bueno, a mí también me... A mí, vos te das cuenta que yo casi no salía en cámara, siempre era grabando. Siempre atrás de cámara. Aquí, fregando a la mara, va. Sí, pero... Sí, porque al final pues es algo... Tratamos la manera de no hacer algo tedioso para ustedes, ¿verdad? Sino algo muy... ¿Cómo decirles? Muy dinámico, ¿verdad? Para que ustedes todos los días se despierten con esa gana de... De ver cada video, ¿verdad? Entonces, como dijiste un día, parecemos desayuno, almuerzo y cena, pero allá están todos, porque si no miran los videos, se pierden de una buena historia, ¿verdad? Y hay algunos que como por el trabajo no pueden tal vez vernos diarios, los archivan y ya, fin de semana se ponen a ver la serie completa de Guchapín y eso se les agradece de todo corazón por su fidelidad y por su apoyo, ¿verdad? Sí, pero hoy venimos a ver a Doña Maruca. Hoy venimos a ver a Doña Maruca. Vamos a ver cómo está Doña Maruca. ¡Buenas! 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 ¿Cómo están? Hasta ahora lo vi con su falda larga. ¡Mire! ¿Le gusta cómo me miro? Sí, le quedó bonito, sí. ¡Ay, gracias, Doña Maruca! ¡La Carlita! ¡Carlita! ¡Vení, Carlita! Sí, venga. Las cosas de la Carlita siempre me gustan, siempre tiene algo bonito. Bonitos colores, sí, la combina bien Doña Maruca. ¿Cómo han estado Doña Maruca? Pues para qué señor, sacando cobre estaba. Ah, sacando cobre. Sí. ¿Será que por eso hay un olor raro? Ajá, así es, yo quemé un poquito ahí, pero lo ponía. Ah, estaba quemando plástico. Ajá, porque mucho humo. Es un pedacito de cobre. Sí, pues. Ah, ya. Yo creo que mucho humo para usted. ¡Gracias, Maruca! Tan chula, ella siempre piensa en nosotros. Bien atenta con nosotros, Doña Maruca. Yo creo que por eso se ganó el cielo. Y a todos los suscriptores, porque veo que ya tenemos buen rato de que se le ha brindado la ayuda. Sí, es cierto. Muchas gracias a ellos también, que me están ayudando, les agradezco bastante. Porque sí, porque sin ellos no tuviera yo cama, no tuviera refri. Sí, pero gracias a ellos, Dios los bendice, vaya con estos trabajitos. Sí, sí, muchas gracias. Igual a ustedes también. Sí, Doña Maruca, de nada, nosotros es un gusto servirles. A veces nosotros no nos imaginamos la magnitud que va a pegar el video y todo lo que se trae. Porque mire, por nuestra mente no pasaba la refri. No, no. Era su nena, porque ella por el caso se abrió, era por Carlita. Sí, es cierto. Pero mire, la Carlita siempre ha sido también ahí, bien sonriente con nosotros. Gracias a la persona que lo mandó también, porque ahí dejamos nuestro agua para venir a tomar. O su comida, para que no se descompa. Porque si no, no lo dejo por ahí, lo dejo suerte, ¿sí? Sí, es cierto. Sí, gracias, gracias a la persona. Bueno, Doña Maruca, fíjese que nosotros venimos porque la otra vez usted nos invitó a un almuerzo con Doña Miriam. Y nosotros no queremos recargarle a usted todo el gasto, ¿verdad? Entonces, venimos a dejarle 200 quetzales para que se ayude con lo del almuerzo. Y pues nos dice que hay otra cosa que hay que comprar para ese día y nosotros lo traemos, ¿sí? A vos. Ajá, y gracias por la invitación. Pero para mañana es. ¿Nos ponemos de acuerdo fuera de cámaras para ver para cuándo es? Bueno, yo solo le quería decir cuál es la comida que a usted les gusta. ¿Qué tal chula? Porque a veces me dijeron que hiciera frijoles colorados con chucharrones, no sé si... Lo que usted quiera, Doña Maruca, nosotros comemos cualquier cosa. O cómo se llama este color de rabo, ¿me dijo? Rabo de res. Ajá. Así en estofada, ¿me dijo? Suena interesante. Cualquiera de las dos cosas. Lo que usted quiera, Doña Maruca, no se preocupe que nosotros comemos de todo. Ajá, vale. Y nos dice entonces a qué hora y así nosotros... Después nos vamos a ponerse a correr detrás de cámaras. Ajá, detrás de cámaras. Por así, no tenga pena, Doña Maruca, usted lo que usted elija está bien, no tenga pena. Usted se hace cuenta que si nos da hierro, también entramos. Sí, usted no se preocupe. Sí, eso me han dicho a mí que sí, a ustedes les gusta la hierro, yo nunca... Bueno, solo una vez les he dicho y pilijo un camarón. Sí, está. A vos, está bueno. Sí. Porque la ley dos tazas se tomó ese día. Sí, yo sí, a mí me encanta la hierro. Sí. Con chilito, paz. Ajá. Le gusta. Sí. Sí, sí. Cuando usted no tenga pena que... Pues yo le pregunto, ¿cuál es el que le gusta a usted comer? Es el... Más que todo es la cola del chivo, pues, o los frijoles. Es la cola del chivo. Pero, ¿qué quisiera usted comer? ¿Qué le gustaría? Pues yo las dos cosas, no sé. Si a usted le gusta la cola de res, comamos eso. Si a usted le gustan los frijoles, igual comamos eso. A mí me gustan las dos cosas. Sí, no tenga pena. Sí. Entonces nos sorprende y diga, mire, ¿qué les hice? Yo digo, mamá, mejor la colita de res. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Sí, pues. Está bien, doña Maruca. Usted no tenga pena. ¿Para que sí, Carlita? ¿Para que no? ¿Y cómo le digo, doña Maruca? Pero, digamos, así como la Miria va a traer a sus niños, tenían que hacer partido esos. Ah, sí, pedazos pequeños para que... ¿Por qué un niño siempre va a comer menos? Bueno, porque ellos también no comen mucho. Ah, sí, sí. Porque ya no lo dijeron. Ya está acostumbrado. Ah, mi vida. Sí, ellos una pieza de pollo entre cinco, porque doña Miria y los cuatro niños. Sí. Entonces ellos solo manchan su tortillita con... Con salsita o lo que tengan. Con el pellejito del pollo. Pero... Este, sí, ellos no comen mucho, doña Maruca. Usted no tenga pena, ya, de todos los tamaños de ahí. Ah, está bueno. Comemos nosotros todo el... La cola del res. Sí, señor, está bueno. Porque yo le dijo a mi... Que el carnicero que lo va a partir. Que lo parta, sí. Eso ya lo venden partido. Sí, porque viene en rodajas. Sí. Está bien, seis. Bueno, entonces pendiente vamos. Cualquiera de ellos, sugerencia por cualquier caso. Bueno, sé que de esta hora veo más temprano todavía. Ahorita es las tardes. Sí, tiene que ser a mediodía, doña Maruca. ¿Hora del almuerzo? Ajá. Bueno, si ustedes desean ayudar a doña Maruca, marquen el 5470-8955 o el 4189-2691. También nos pueden buscar a la página de Facebook, como es GUSCAPI. Bueno, beña Maruca. Bueno, beña Maruca. Perdiendo, muchas gracias. Dios mío, dos, picaditos. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.